En esto, los hombres más buscados en Venezuela estaban en Colombia. En un trabajo de la Policía Nacional en La Guajira, se logró la captura de alias Pilo y 10 sujetos más, quienes hacían parte de una banda dedicada al microtráfico, narcotráfico y distribución de armamentos. En zona rural de la ciudad de Río Hacha fueron capturadas estas 11 personas, todas de nacionalidad venezolana y quienes hacían parte de una banda dedicada al microtráfico, narcotráfico y distribución de armamentos. Dentro de los capturados está este sujeto, conocido como alias Pilo, quien era el hombre más buscado en Venezuela y según fuentes de inteligencia de la policía, tenía nexos con la peligrosa banda transnacional El Tren de Aragua y además tenía vínculos criminales con alias Satanás. Este grupo delincuencial está asociado directamente con el Tren de Aragua, es decir, un outsourcing criminal que se encuentra intentando entrar al país para traficar drogas desde acá del norte del país, exactamente desde la Alta Guajira. Alias Pilo sería el presunto autor material del asesinato de un oficial de la Armada de Venezuela, además de múltiples crímenes como secuestros, homicidios, extorsión y desaparición forzada. Tendría dos órdenes de captura también allí por homicidio, como ya lo mencionamos, y también por otros delitos, exactamente por tráfico de estupefacientes. Aquí hablamos igualmente de que el sujeto al momento de la captura se identificó con dos cédulas falsas, es decir, alterando su identificación. El informe da cuenta que esta banda criminal también comercializaba todo tipo de armamentos. En el operativo fueron incautados cinco fusiles, ocho proveedores para fusiles, granadas, droga y una camioneta blindada. ¡Gracias! ¡Gracias!